El Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaias Retanarias de Pedregoso fue en este 2024 la sede de la Expo Técnica Regional, donde se expusieron 12 proyectos de estudiantes de los 5 CTP de Pérez Celedón y uno de Buenos Aires. Asimismo, se dio el cierre del mercado cooperativo, donde dieron a conocer 18 proyectos de primaria. Ambos programas son parte de la elección de Educación Técnica del Ministerio de Educación Pública. Uno es la Expo Técnica, donde los colegios técnicos han realizado todo un proceso de formación de sus estudiantes para que ellos planteen planes de negocios, ¿verdad? Eso se hace en una fase institucional y luego pasa a una fase regional. Son 14 Corbec que organiza cada uno su feria regional y hoy precisamente concluimos aquí en el Corbec la amistad con la última feria. También hoy coincide con el cierre del mercado cooperativo, que es un proceso, un programa que nos entusiasma mucho porque pretende desarrollar cultura emprendedora entre los estudiantes de primaria. Hemos tenido una respuesta muy positiva, creemos que incluso se han involucrado las familias, hay un valor agregado ahí insospechado y pues hoy entonces esas ferias institucionales de mercado cooperativo traen su representación a esta Expo Técnica y pues con la participación de los jóvenes, de los padres, de los funcionarios. Bueno, es un espacio que se le brinda a los estudiantes de los colegios técnicos, los cuales preparan un proyecto de emprendedurismo, innovación tecnológica, investigación y tienen la oportunidad de ir pasando por diferentes etapas, institucional, regional y una etapa nacional. Ellos lo que hacen es preparar un proyecto, un emprendedurismo, en este caso el día de hoy tenemos proyectos del área tecnológica, robótica, ambientalista, producción de alimentos, productos de belleza, etcétera, ¿verdad? Tiene todo un proceso previo, ¿verdad? Hoy lo que vemos es ya la exposición, pero ellos tienen que hacer análisis de mercado, costos, productividad del proyecto, ¿verdad? Que es parte también de las tecnologías que ellos llevan en los colegios técnicos, ¿verdad? El CTP Aira hoy es sede de la Expo Técnica Regional, que son emprendimientos o proyectos que proponen los estudiantes de cada colegio técnico. Somos seis colegios en el CORVEC, cada colegio trae dos proyectos, o sea, son 12 proyectos en total y clasifican a la nacional tres proyectos. De esos 12, el 25% clasifica a la nacional, esperamos que el CTP Aira sea uno. ¿Cuáles son esos seis colegios? CTP San Isidro, CTP Ambientalista y Sayarra Tanarias, nosotros, CTP Platanares, CTP General Viejo, CTP Buenos Aires y CTP Pejibache. O sea, todos, cinco son de Pérez de León y uno de Buenos Aires. Correcto, correcto. Este CORVEC tiene cinco colegios de Pérez de León y uno de Buenos Aires, por la cercanía, más que todo. Esos son algunos de los proyectos mostrados en la Expo Técnica Regional. Nosotros el día de hoy estamos presentando el prototipo de una aplicación que busca mapear senderos de las, en este momento, de la zona sur de Costa Rica y deseamos luego extendernos por todo el país. Lo que se busca es darle indicaciones precisas a los usuarios para que no se pierdan al realizar una ruta. Bueno, ¿se tiene acceso a ese tipo de aplicaciones o es meramente proyecto? Nosotros tenemos un prototipo en este momento. Sí es bastante funcional, no está disponible en las tiendas de aplicaciones todavía porque es un prototipo, pero sí funciona. Pensamos en la problemática que había porque muchos accidentes han pasado en los senderos, de que personas han perdido la vida o ha costado encontrarlos y así. Y de ahí tomaron la idea. Y también sabiendo que en Pérez de León hay una gran cantidad de senderos también. Sí, sí, de hecho que ahorita los senderos que tenemos son de Pérez. ¿Cuántos han contabilizado? Tres. De momento tenemos tres senderos, pero esperamos poder mapear más senderos. ¿Dónde están esos mercados? En Rivas hay dos, el Cloud Bridge y el otro es los gigantes senderos y también están los Cusingos que quedan en Santa Elena. Nuestro proyecto es un centro turístico, pero se basa en la cultura cabecara. ¿El centro existe o es una iniciativa de ustedes? Es una iniciativa de nosotros. ¿Y qué promueve exactamente el centro? Este, promueve como, tanto no perder la cultura, más bien sería, como para no perder esas costumbres y recordar que hace mucho tiempo existieron, este, pues estas, pues estas, la cultura indígena. Bueno, está viendo antemano además que Buenos Aires es el cantón de las señas de Costa Rica, ¿verdad? Es correcto. ¿Quiénes forman parte del proyecto? Este, mi persona, este, Tatiana y Bianca. El Consejo Regional de Vinculación con la Empresa y la Comunidad es una iniciativa del MEP. El CORVEC es el Consejo Regional de Vinculación con la Empresa y la Comunidad. Es el acercamiento que tenemos los colegios técnicos con la empresa y la comunidad para mejorar las especialidades, mejorar los recursos, aprovechar convenios con las empresas locales, ya sea públicas o privadas, y traer especialidades que sean necesarias de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las tendencias que hay en el mercado nacional. Unir ambas actividades fue una oportunidad para proyectar los emprendimientos. Sí, eso es una gran idea que inició el año pasado, unir el mercadito cooperativo de las escuelitas con la expo técnica, entonces se ve el ambiente más, más denso, más gente, más, más alegría, exactamente. Y hay muchos proyectos, las escuelitas traen proyectos muy lindos, se ve que han trabajado mucho y eso de verdad que enaltece la actividad. De esta expo técnica regional se eligieron tres para la final nacional que será del 26 al 28 de noviembre en el Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Alajuela, mientras que del mercado cooperativo de manera participativa van dos proyectos de primaria.